Hola chicos, hola chicas, espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a una actividad de Artes Visuales para Séptimo Básico. Busquen un lugar cómodo, tranquilo y bien iluminado. Apaguen todas aquellas fuentes de distracción tales como la televisión y el celular, a menos que lo estén utilizando para poder trabajar. Deben tener a mano su cuaderno de la asignatura, el escuche con lápices, goma, etc. Si es necesario, pidan ayuda a algún adulto que se encuentre con ustedes para realizar las actividades de este video. Esta actividad está planificada para realizarse en 60 minutos. Durante su realización, pueden tomar descansos de ser necesario. Lo importante es que lo realices. Cada vez que vean el siguiente emoji, deben copiar el contenido que ahí aparece en tu cuaderno. El objetivo es disfrutar y valorar la diversidad de las manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos. Ya sabemos hasta el momento que hemos trabajado, trabajamos en la actividad anterior, la representación del género en el arte a comienzos del siglo XX. Con Frida Kahlo y Pablo Picasso. Hemos creado y presentado una serie de fotografías. Aprendimos cómo tomar una fotografía y también historia de la fotografía. Hoy vamos a ver el pop art. Para eso necesito que vean lo siguiente. El pop art es un movimiento artístico que apareció en Estados Unidos y Reino Unido en los años 50 como una crítica al arte académico elitista. Además, el pop art tiene su inspiración en la estética de la vida cotidiana, el entretenimiento y los bienes de consumo de la época, buscando así ser un arte popular, producido en serie, desechable y fácil de consumir por las personas. Gracias al pop art, los artistas comenzaron a representar en sus obras a las figuras públicas más representativas de la época. Y a partir de ello, estos artistas comenzaron a crear una comunicación dirigida a la sociedad, mezclando elementos cotidianos e imágenes de celebridades para crear vínculos afectivos con las obras. Además, las obras pretendían reflejar a la sociedad desde una perspectiva más irónica, logrando así ser un arte icónico para la sociedad. Entre las características e influencias más destacadas podemos decir que la intervención del pop art consiste en gran medida en sacar imágenes o objetos populares de su contexto habitual, para así poder aislarlas y combinarlas con otros elementos igual de banales. Asimismo, se considera el pop art como una visión positiva y negativa de la sociedad de la época, caracterizada por el consumo, el materialismo, el culto a la imagen y la moda. Además, el pop art tiene como propósito reflejar la superficialidad de los objetos, destacando la inexpresión, la superficialidad y la no subjetividad del artista con su obra. Para finalizar, el pop art supone una reacción estética y de consumo frente a los canones de las bellas artes tradicionales, de la misma manera que la música pop gestó la ruptura de las tradiciones musicales. Como en el video anterior se menciona, los artistas que trabajaban el pop art comenzaron a retratar a las figuras públicas de la época. Ahora, entonces, la pregunta ahora es la siguiente, ¿por qué estas personas habrán sido retratadas por los artistas? ¿Las o los artistas? ¿Qué tienen en común todas estas personas que eran retratadas? Y lo más importante, ¿ustedes creen que las personas que retrataron eran realmente como se veían? ¿O era solo una imagen que ellos creaban para el público? Es importante que sepan que un icono social es una persona que es reconocida por los miembros de una cultura o subcultura. Es reconocida en su área de trabajo, es tratada como un símbolo o representación de algún aspecto de su identidad, como por ejemplo un icono del mundo de la música, no sé, Lady Gaga, o del deporte, Arturo Vidal. Entonces, la actividad consiste hoy en pensar, ¿qué iconos sociales hay actualmente? Bueno, yo les acabo de dar dos, Lady Gaga y Arturo Vidal. Pueden ser, no sé, Lionel Messi, o Chayanne, ¿eh? ¿no? Pues hay muchos. Tienen que escoger un icono social y transformar su imagen, puede ser una foto sacada de revista, o lo pueden dibujar, los que les guste dibujar y acepten el desafío, y lo tienen que transformar en una obra de pop art, ¿ya? Pueden utilizar, no sé, pues, como les digo, pueden trucar una fotografía a mano, pueden hacerlo en el computador, pueden dibujarlo, ustedes deben crearlo. Ya, ustedes deben transformar esa imagen en una obra de pop art. ¿Qué más? Veamos, deben enviar la foto de la obra que hicieron por WhatsApp o por el correo electrónico. Tienen hasta el martes 3 de noviembre, pero no es una fecha límite, puede ser antes o puede ser después, ¿ya? Lo que me interesa es que lo envíen. Ya, el pop art es un movimiento plástico que nació en la década de 1950 entre Gran Bretaña, o sea, Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales y Estados Unidos, ¿ya? Esto se contextualiza por resaltar la sociedad de consumo, la figura de los íconos sociales de la época. En este caso, se retrata mucho a Marilyn Monroe y Elvis Presley. Bueno chicos, eso ha sido todo, espero que estén súper bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye, bye.